Vamos con Anabel Hernández. Anabel Hernández y este famoso libro de Emma Coronel, donde involucró a muchos personajes del espectáculo y que bueno, la más polémica definitivamente fue Galilea Montijo, ¿no? Lo dicho en este libro sobre Galilea Montijo revolucionó el espectáculo, pero miren, yo lo que he estado viendo a través de publicaciones en las redes sociales de mis amigos de Facebook o de otras plataformas es que ha sido un gran regalo de Navidad. O sea, pocas veces vemos que un libro se convierte en el regalo navideño de mucha gente. Primero, en México no somos tan nacidos a la lectura, ¿no? O sea, si vamos a los datos duros y al dato exacto, pues no es el país que más lee. Entonces, de repente el ver que hay todo mundo pide que yo quiero el libro de Emma Coronel, yo quiero el libro de Anabel Hernández y que si se los regalan, pues miren, me fui a buscar para justamente darles el datito exacto. Por ejemplo, en Amazon, si ustedes entran a Amazon, van a encontrar el libro, ya no está agotado, lo van a encontrar y va a tener esta leyenda que estamos viendo en pantalla, lo más vendido. O sea, el libro está catalogado como de lo más vendido en la plataforma Amazon que vende libros y libros y libros. Entonces, ahí está. El libro cuesta doscientos noventa y nueve pesos. Miren, por ejemplo, esa captura la hice en la mañana y llegaría el cuatro de enero. ¿Ok? Luego, por ejemplo, si se van a la página de Gandhi, que también es una librería muy importante de México, aparece también en la lista de los más vendidos como en el lugar número diez. ¿Vale? Como en el lugar número diez es el libro más vendido en la librería Gandhi. O sea, el libro de Emma Coronel, bueno, que de hecho, pues nadie habla de Emma Coronel. Todo el mundo habla de Galilea o de Ninel o de la Machado o de todos los demás. El libro de Anabel Hernández de verdad se ha convertido en un fenómeno esta Navidad.